¿Y no te preocupa el tema de los panistas de la Benito Juárez? Porque no es morena, fomos periodistas los que lanzaron el tema de las triquiñuelas inmobiliarias. Esa fue la fiscalía. No, perdóname, lo siento. No, no, aquí sí no te lo voy a... No, porque además hace tiempo Fátima Monterrosa hizo las investigaciones. Nos lo dijeron las personas ciudadanas de la Benito Juárez, se acercaron y nos dijeron es increíble lo que está aquí pasando. Eran organizaciones de vecinos. O sea, porque reducirlo todo a que hay una fiscalía maligna. Perdón, en el caso de las tranzas de esos departamentos, periodísticamente se dio a conocer antes de que la fiscalía dijera qué suculento nos subimos. Por eso el propio Tabuada y nosotros decimos, yo lo sostengo, que es un asunto que se debe investigar, ir a fondo, sin ningún sesgo, sin ninguna intención política. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. No se le esperaba el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, que su chayotera, Denise Merker, le iba a poner un calladón de bocota monumental, amigos, la verdad, porque le mencionó del cártel inmobiliario a este personaje del esnable y quiso echarle la culpa a la fiscalía, prácticamente a Ernestina Godoy, culparla de todo eso. Y le dijo ella, no, es cierto, porque nosotros fuimos periodistas a investigar y sabemos cómo está la red de corrupción ahí. Tómbala, le callaron la bocota de una forma épica. No tuvo ni cómo defenderse, amigos, porque esta vez Denise Merker sí se le puso bien al tiro y le dijo así textual con estas palabras, no me perdonas, pero lo que dices no es verdad. Por esto y esto y esto. Se puso bastante bueno este encontronazo, amigos. Vamos a ver este video. Muy buenas tardes. En el congusto saludarte y a tus órdenes, como siempre. Bueno, de entrada ayer, un día de mucha negociación, entiendo que la propuesta o lo que les proponía el Frente no los satisfacía, los del PRD, lo que ha trascendido es que les ofrecían pocas candidaturas, entiendo que terminaron con 56, ¿es así? 56, 57, en lo que no, sí, sí, efectivamente. Ya propias, pues, así como para que el PRD las proponga. ¿En dónde? ¿En qué partes del país? No, vamos prácticamente en la mayoría de los estados de la República con una o dos distritos y todavía incluso estamos revisando otros estados como en el Estado de México, en donde quedó abierta la posibilidad de nuevos acuerdos. ¿Pero cuál es la fuerza hoy, Jesús, del PRD, geográficamente hablando? Bueno, pues que tenemos estados de mucha presencia indiscutible, desde la Ciudad de México misma, vamos con seis u ocho distritos aquí, federales, aparte de un acuerdo total, integral, para una alianza completa de todas las candidaturas, el Estado... ¿Cómo les pegó la salida de Víctor Hugo Lobo, que era una fuerza del PRD? Pues mínimo, la verdad es que los principales liderazgos que él traía en la ciudad y particularmente en Gustavo Amadero, se quedaron acá, no se fueron tras él. Entonces, porque hay una pertenencia clara al PRD, si él andaba con otra jugada desde antes, pues es un asunto de él. Pero no nos pega gran cosa aquí, los acuerdos ya se habían hecho incluso antes de que él se pueda. Oye, Jesús, está haciendo declaraciones Sandra Cuevas muy duras, dice que el PRD le pidió 200 plazas en la Ciudad de México para el PRD, que le pidieron una cuota mensual, que 25% del presupuesto de obras. ¿Qué responderías a eso? Esto como parte de estas fracturas que se han estado dando, o que se dieron, más bien la de Rubalcaba claramente, y pues supongo que la de Sandra Cuevas a partir de estas declaraciones. Es totalmente falso, con tal de justificar su no pertenencia, porque nunca estuvo cerca en realidad de Sandra Cuevas desde el PRD. Dime qué funcionario sabía del PRD, la alcaldía. ¿Y entonces por qué la pusieron de candidata? No, pues fue un acuerdo en su momento que permitía obtener el triunfo para evitar que allí, en la alcaldía Cauteno... ¿Un acuerdo con quién? Pues con ella y con lo que ella traía. ¿A quién? ¿A Ricardo Monreal? Con Ricardo Monreal, sí. Así fue, así lo llanamente. O sea, tú tuviste una conversación con Ricardo Monreal y dijeron, mira, esta mujer, ¿la ponemos? No, no directamente, pero sí otros compañeros del PRD que dijeron, aquí está esto, aquí se puede ganar. O sea, Monreal ponía la fuerza que tiene, porque fue delegado, o alcalde, ya no me acuerdo si todavía alcalde, era delegado todavía. Delegado todavía. Entonces, Ricardo Monreal claramente se acercó a la gente, digamos, de los otros partidos y les dijo, miren, traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Coctemoc. Así como lo dice. Ya. Así. ¿Y entonces era una persona ajena a ustedes? Sí, yo ni siquiera la conocía. Ella dice que se han reunido varias veces, ¿es así? Sí, porque ella me lo ha pedido. Hay que decir que también, en la feo cito, la verdad, ella ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad para que nos facilitar espacios públicos para reuniones, y en eso hay que decirlo, reconocerlo en la feo cito, la verdad, siempre estuvo aquí, efectivamente, siempre estuvo en disposición. Pero decir que ahí teníamos lleno, quién sabe qué tantos funcionarios y que en su alcaldía y que le pedíamos tanto y que daba tanto de recursos es absolutamente falso. Y es una manera simplemente de justificar su salida, su lectura en la comisión. Para ir atrás de su pareja. Ah, porque tú sí entiendes que esto es una relación política o personal y hemos... Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero no me voy a meter a eso. Ya, sí, nosotros realmente... Bueno, ayer le pregunté, Rualcaba me dijo que se trataba de una relación política, no le pregunté por otra cosa porque pues realmente no creo que le importe a la gente. Pero bueno, en todo caso, en este tema, ¿hubo tensiones ayer en la negociación general con los otros partidos? Mira, nunca las negociaciones son sencillas, no son fáciles, siempre son complejas, complicadas, pero afortunadamente con mucha responsabilidad y madurez pudimos sortear las dificultades de eso. Ya, bueno, entonces 253 de 300 diputaciones van juntos los partidos, 30 de 32 senadurías, excepto Tlaxcala y Oaxaca. ¿Alguna de ellas para ustedes? De Tlaxcala y Oaxaca. Ah, no, bueno, es que vamos solos, vamos a competir por separado, porque ahí los compañeros no quisieron ir a coalición. Oye, aquí nada más, es que al mismo tiempo que te estoy platicando, estoy viendo las declaraciones de Sandra Cuevas, dice que se vieron recientemente varias veces, ¿así es? Tú y ella. A petición de ella para manifestarme ella su interés en competir por la jefatura de gobierno. ¿Y qué le dijeron? Y que si estaban abiertas las puertas del PRD para que se pudiera venir a registrar a las oficinas nacionales del PRD, yo dije que por supuesto que ahí estaban puertas abiertas, que ella quería ir a registrarte. Pero, pues, digamos que en una suerte de actitud y de relación distante de ambas personas, ella y el servidor. A ver, ¿cómo ves este, digamos, esta ruptura en la Ciudad de México? Se habló de que iba a haber una interna para la... Estamos en pre-campañas. Podía haber una pre-campaña donde se presentaran, efectivamente, Adrián Rubalcaba por el PRI, estaba Cházaro por ustedes. ¿Y Tabuada? ¿Por qué siempre no? Pues porque consideramos que ya era lo mejor a estas alturas, cuando los otros, particularmente los de Morena, estaban resolviendo sus cosas. Y nos íbamos a tardar todavía dos meses más en definir una candidatura y que ya prácticamente estaban muy avanzados los acuerdos de los liderazgos estatales y locales de las alcaldías de los tres partidos de la Ciudad de México. Y entonces, ¿para qué más tiempo? Están muy claras las encuestas, además. Las que se han venido publicando que favorecen la Tabuada, pues de una vez no va a cambiar eso con que se hagan dos o tres foros y quién sabe para qué habrían servido si se hubieran realizado. Ya, no hay que perdernos tiempo. Ponemos una decisión política, los tres estuvimos de acuerdo, sabiendo que iba a generar inconformidad en aquellos de quienes no recayera esta responsabilidad, esta designación. Y así lo decidimos venir sin vueltas a las naciones. Oye, Jesús, sí me sorprende un poco toda esta historia de una delegación tan importante como la Cuauhtémoc, a la mera hora gobernada por alguien que aparentemente no tenía ninguna relación con ustedes o muy poca, simplemente para detener a Dolores Padierna. Y pues al final, digamos, somos muchísimos ciudadanos en la Cuauhtémoc y así los partidos van organizando sus candidaturas con otro tipo de intereses y nos dejan al garete. ¿O me vas a decir que hizo un buen gobierno? Porque no creo. A ver, muy controvertida ella, por per se. Ahorita lo acabas de decir a tu manera. Venir, lo de Cuauhtémoc, pero también te puedo decir, a ver, hace dos años, cuando ella entró de candidata a la Secretaría de Reglación de la Alcaldía, pues no se hizo ningún proceso, simplemente designación y paz, listo. Por eso es la que participaron ustedes. Es que lo que yo te quiero decir es que los partidos sí creo que se tendrían que hacer responsables de los candidatos que proponen, porque luego ya se salen del carril y que si Rubalcaba ya el PRI lo desconoce, a Sandra Cuevas lo están desconociendo, pero caramba, o sea, los apoyaron y así llegaron a esos puestos. Entonces, no debería haber ahí una responsabilidad. No, es que aquí la debe haber y la tiene que seguir haciendo y por eso hay que cuidar mucho las decisiones que se están tomando. Por eso también ha sido toda esta dificultad para ver con quién ahora. ¿Y no te preocupa el tema de los panistas de la Benito Juárez? Porque no es morena, fuimos periodistas los que lanzaron el tema de las triquiñuelas inmobiliarias. Esa fue la fiscalía. No, perdóname, lo siento. No, no, aquí sí no te lo voy a... No, porque además hace tiempo Fátima Monterrosa hizo las investigaciones. Nos lo dijeron las personas ciudadanas de la Benito Juárez, se acercaron y nos dijeron, es increíble lo que está aquí pasando. Eran organizaciones de vecinos. O sea, porque reducirlo todo a que hay una fiscalía maligna... Perdón, en el caso de las tranzas de esos departamentos, periodísticamente se dio a conocer antes de que la fiscalía dijera qué suculento nos subimos. Por eso el propio Tawada y nosotros decimos, yo lo sostengo, que es un asunto que se debe investigar, ir a fondo, sin ningún sesgo, sin ninguna intención política. Por supuesto, ahí sí, sin duda. Bueno, entonces, pues ahí van juntos los tres todavía. Ahí vamos, claro, sí. Y vamos a seguir. Gracias, gracias Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Nosotros vamos a una pausa. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes como chayotera Denise Merker, pues le da con todo a Jesús Zambrano, que quería lavarse las manos, diciendo que pues él nada tiene que ver ahí. Pues claro que tiene que ver ahí, porque está en una coalición, el Frente Amplio por México, donde están los prianistas, PRI, PAN, PRD. Y claro que se incluye este personaje. Santiago Taboada también está enredado en esa red de corrupción y obviamente es su candidato para la Ciudad de México, que no se quiera lavar las manos. Por eso ahora sí que me lo ponen en su lugar, porque pues ya sabemos cómo son estos personajes de falsos. Tan falsos son que cuando le dijo la periodista, que también aparte de periodistas que habían investigado ese caso, que les consta porque ella también asegura esa versión, también ciudadanos vecinos lo dijeron. Ahí se dan cuenta ustedes como estos personajes nunca están cerca del pueblo ni se enteran. No les importa. Solo es para sacar raja política. Ya les dan el voto y ya ni los voltean a ver. Eso lo hemos sabido siempre, amigos. Pero bueno, aquí está esta información muy importante. Dejen su like, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Bye.